Muy buenas tardes amigos, hoy como prácticamente cada 2-3 días estamos subiendo vídeos nuevos y hoy tenemos un BMW Serie 3, 320D del año 2007, un 2.0 en el cual le vamos a resetear los valores de mantenimiento, bueno y todos los valores para que lo veáis un poco y lo voy a explicar un poquito así de forma resumida y rápida. Así que nada chicos, a por ello, estar muy atento que vamos a por ello. Por último, lo que vamos a hacer es resetear los valores de mantenimiento de nuestro BMW. Lo que vamos a hacer es, lo primero, hay que poner la llave, colocamos su llave, pulsamos una vez el botón Start-Stop y aquí ya nos indica en rojo que tenemos el servicio, nos indica que tenemos algo. Dejamos este botón de aquí de la izquierda del reloj apretado durante un ratito y ya nos salta para resetear el aceite. Podemos ver más cosas, con este botoncito arriba y abajo, podremos navegar en los submenús que tenemos para resetear los elementos que hayamos cambiado en la revisión o pastillas y demás. Como veis hay unos cuantos y este sería el del aceite motor, pastillas traseras, pastillas delanteras, microfiltro de aire, líquido de frenos, ITV y mantenimiento de revisión, la revisión general del vehículo. Entonces para resetear el aceite pulsamos este botón y le dejamos, perdón, pulsamos y ahora le volvemos a dejar pulsado hasta que nos salga esta cuenta atrás, este relojito y se resetea. Ya lo tendríamos para 30.000 kilómetros, importante echarle un aceite para 30.000 kilómetros. Nosotros hemos echado Castro Long Life. Con este botón lo seleccionamos y si lo apretamos, reseteamos. Este sería el del microfiltro de los vapores del aceite o el del filtro de antipolen. Habría que mirarlo en el manual para saber cuál es. En nuestro caso es el del microfiltro de los vapores de aceite. Que yo no lo he cambiado, pero es que nunca se lo habían reseteado los mantenimientos, entonces lo estoy haciendo yo para resetearlo todo a cero. Este sería el del líquido de frenos, que nosotros lo hemos cambiado, lo vamos a resetear. Vale, nos indica que son dos años o 30.000 kilómetros, igual que el aceite. Aquí no lo indica por año. Este sería el de realizar una inspección general del vehículo, que nos indica para 60.000 kilómetros. Ver las holguras, rótulas, una revisión general para saber lo que tiene el coche y lo que no. Ya estaría reseteado para 60.000 kilómetros. El aceite ya lo tenemos reseteado. Pastillas traseras, pastillas delanteras, que salía igualmente. Vuelvo a poner contacto y como veis me he dejado antes uno por resetear. Y me sigue saltando algo en rojo. Me sigue saltando en rojo, service en rojo. Vale. Vuelvo a entrar, dejando apretado este botoncito debajo de la velocidad, del velocímetro. Y este es el que me falta, que es el de la ITV. Vale. Si apretamos al botón, nos deja seleccionar la fecha. Vamos pulsando hacia arriba y hacia abajo para los años. Le voy a poner aquí, por ejemplo, aunque es justo este mes en el que estamos. Y ya lo hubiéramos dejado hecho. Ya se nos cambia color naranjita, no en rojo como lo teníamos. Bueno, si vuelvo a encender, ya me sale el service en naranja, lo cual tenemos todo perfecto. Voy a volver a entrar. Dejo apretado unos segunditos. Como veis ya le tengo todo en su sitio, todo a puesta. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, os haya podido ayudar y os suscribáis acá.